Que queda ya de nuestro amor, todo acabó por merrón, la soledad, espejo fiel de mi dolor. Tantas promesas sin razón, que pronto el viento se llevó, todo cambió, ya nuestro sueño terminó. Y fue la duda la que opacó el brillo del amor, como la nube es negra, cuando siempre comía la sal. De aquel amor, entre tú y yo, nada quedó, tal vez rencor, y solo Dios sabe por qué lo permitió. Y fue la duda la que opacó el brillo del amor. Volando en negra, cuando se interpone el sol, de aquel amor, entre tú y yo, nada quedó, tal vez rencor, Y solo Dios sabe por qué lo permitió. Vivo soñando, soñando contigo mi bien, todo el tiempo me pregunto si vas a volver. Todo el tiempo hablo de estrellas, hablo de un mar y un cielo azul, siempre digo que eres mía, pero tú no estás aquí. Toda la gente se ríe y se burla de mí, pues nunca estás a mi lado y me muero por ti. Y yo que hablo de estrellas, hablo de estrellas, de amor y frenesí, pobre de mí, no te tengo aquí. Uaaaaa, 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 uaaaaa. Toda la gente se ríe y se burla de mí Tú nunca estás a mi lado y me muero por ti Y yo que hablo de estrellas de amor y prenecí Pobre de mí, no te tengo aquí Si me enamoró, casi siempre lloró Y me decepcionó, si mi amor fracasó Nunca me quieres, como yo te quiero Por eso yo espero volver a sufrir Vivo pensando que el amor no existe Cuando está llegando, viene la decepción Todo es mentira, no creo en la vida Si me enamoró, me decepcionó otra vez Todo es mentira No creo en la vida Si me enamoró, me decepcionó otra vez Si me enamoró, me decepcionó otra vez Tristeza Por favor, vete lejos Pues mi alma que llora Ya está viendo sufrir Ya tengo el corazón Herido de amargura Ya es de más mi padecer Quiero que vuelvan aquellos días de alegría Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Tiestes Por favor, vete lejos Pues mi alma que llora Ya está viendo su fe Ya tengo el corazón herido de amargura Ya es de más mi padecer Quiero que vuelvan aquellos días de alegría Quiero de nuevo cantar 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 Quiero de nuevo cantar